Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo otra nueva habilidad que os va a encantar, os va a gustar muchísimo y la vamos a probar todos aquí en el canal. Además, este mes se esperan que haya noticias de Dragon Ball bastante, bastante interesantes. Le acabamos de dar ahora al menú sin querer. Vale, perfecto, estamos saludando como siempre. Bien, hoy vamos a probar un rayo que lo para todo, lo para absolutamente todo, aquí en el canal. Chicos, así que bienvenidos al canal, bienvenidos por supuesto, como siempre, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, se trata de una versión que no es oficial. No se puede comprar en ningún sitio, es una versión que es un mod. Y como expliqué en los vídeos anteriores, para no liaros, abajo a la izquierda tenéis una etiqueta que pone no oficial. Esta habilidad no es oficial, pero la puedes conseguir instalándote el mod y comprándote el juego, eso sí, a través de Instant Gaming, que lo tenéis en la descripción, con el código de .mark. Podéis comprar el Xenoverse 2 original para Steam y podéis instalar los mods que os dé la gana, ¿vale? Esta habilidad es bastante interesante. Una vez instalada la tenéis que comprar, ¿vale? Por supuesto. Es el rayo borrador, por así decirlo, ¿vale? Tenemos un Kamehameha que es brutal también. Y ahora lo que vamos a hacer es equiparnos, lógicamente, la habilidad. Vamos a cambiar el Ultra Kamehameha por el rayo volador, si es que lo tenemos por aquí. Creo que era... Puede que fuese aquí. Rayos ha dado el tiempo. Era Survey, ¿vale? No es una habilidad definitiva, es un ataque especial, ¿vale? Es un ataque que es increíble, porque tengo entendido, ¿vale? Tengo entendido, vamos a mirarlo, pero tengo entendido que este ataque puede eliminar, o sea, puede bloquear, digásemos, habilidades de otros personajes, ¿vale? Os lo voy a explicar muy fácil. Nosotros con Goku Super Saiyan God tenemos la Super Bomba de Energía. Vale, pues tenemos la Super Bomba de Energía. Vamos a ver si nos sale, porque puedo quedar, ahora mismo puedo quedar Ultra Mega Fatal, ¿vale? Tenemos el Planet Plant. Vamos a irnos al Planet Plant, ¿vale? Que no lo he probado. Esta habilidad no es, como siempre, una habilidad especial Super Mega Definitiva, sino que es... Bueno, no es un ataque definitivo, sino un ataque especial. Hasta ahí, correcto, ¿vale? Por cierto, las texturas las tengo cambiadas, para el que pregunte. Tenemos nuestro personaje, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer... ¡Guau! Este mapa mola bastante. Es, primero... Ocultamos esto. Segundo, ajustes de entrenamiento, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es... Eh... Estado de la IA. Me puede... Ataca definitivo. No sé si es el 1 o el 2. Vamos a ver si es el 2. A ver si lo lanza. A ver. Vale. Vale, pues con el rayo... Con el... Ir a survey. ¿Habéis visto? Me cargo la Super Bomba de Energía. ¿Lo habéis visto? Sirve para eso. Es brutal. Él me tira la Bomba de Energía, ¿no? Está ahí súper contento, pero yo cojo y le hago... Venga, para tu casa, chaval. Y además es que quita bastante. Además es que quita bastante. Miradlo. Bueno, ve... ¿Veis? Lo elimina. Es brutal. O sea... Entendéis... Entendéis lo que hace, ¿no? O sea... Lo habéis visto, ¿no? Lo que hace. O sea... Es brutal. Bueno, y... 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 Digásemos que... La animación... La animación es increíble. La animación de este... De esta habilidad es brutal. ¿Qué os parece, gente? Si... Cogemos y nos vamos a un combate y lo probamos de verdad. Como toca. Como marcan los cánones en Dragon Ball. Si no, verdad. Este es el tipo de mods que me gusta a mí subir. El tipo de habilidades no oficiales que me gusta a mí lanzar. Ya que... Son entretenidas. Hacen una función que no hace ninguna otra habilidad. Y señores de Bandai, esto lo podéis coger como dato para un futuro juego. Yo que sé. Para algo diferente, ¿no? Vamos a seleccionarnos. El Ultra Kamehameha. Y el... Rayo Borrador este... Ya son cosas mayores, ¿eh? Me gusta mucho el pack de texturas que he añadido, ¿vale? Lo que yo no sé es qué personaje, con qué personaje, contra qué personaje puedo combatir. ¡Guau! Es que las texturas están muy bien, ¿eh? Las texturas están muy, muy, pero que muy bien. Si escucháis... Eso de fondo es mi perra, ¿vale? O sea... Tranquilos que está jugando con un juguetito. ¿Nos podríamos enfrentar a Jiren, por ejemplo? En el Tournament of the Power. ¿Cómo sería Topo? ¡Guau! Nos podremos enfrentar a Jiren. Bueno, a ver. En vez del torneo de poder, podríamos volver a Planet Plant a jugar. Vamos ahí a jugar, venga. Vamos ahí a jugar. Y vamos a intentar hacer un combate con el Rayo Borrador. Voy a intentar con el Rayo Borrador... Eh... Borrador, perdón. Voy a intentar... No sé. Derrotarlo todo, ¿vale? Aunque va a ser complicado, ¿eh? Y si lo hago en modo bestia, ya... Si lo hago en modo bestia, sería espectacular, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, 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 compañero. Vale, me voy a transformar en modo bestia. Mi perra se ha propuesto en este vídeo aparecer dándole al juguete, ¿eh? Vale. Fuera. Y si le doy con el... ¡Hala, cómo mola! ¡Hala! Casi le doy, ¿eh? Pues le he dado. Le he dado, gente. No me esperaba darle, ¿eh? Y acabo con esto. Brutal estabilidad, ¿eh? Brutal estabilidad, gente. Además, se redirige, se redirige, se redirige. Sí, se redirige, lo he dicho bien. O sea, es una habilidad que es espectacular. Os va a gustar a muchos de vosotros. Voy a intentar vacilar a Jiren. ¡No! Me ha dado. Me ha dado fuerte ahí, ¿eh? ¡Ah! Me lo he cargado, ¿eh? ¿Habéis visto cómo me lo he cargado, no? Ha sido brutal. Ha sido increíblemente increíble. Rayo borrador. Irser Ray. Es una habilidad que me ha llamado la atención. Que me ha gustado bastante. Doy mi aprobación a esta habilidad. La verdad es que es espectacular. Y, gente, activar la campanita para cualquier noticia relacionada con Dragon Ball. Con vídeos de Dragon Ball Kakarot, de Dragon Ball Xenoverse, de Dragon Ball de un montón de cosas. Para noticias oficiales y curiosidades o cositas que se dicen en las redes sociales, tendréis el canal disponible. Así que es importante que activéis la campanita. Y luego, me gustaría que me hicieseis un favor muy, pero que muy grande. Ya sabéis que estamos jugando, o estamos más bien, dando soporte a un canal oficial de gameplays. Donde subimos noticias de videojuegos. Donde jugamos viernes, sábado y domingo en directos y nos pasamos grandes sagas. Nos hemos pasado a la saga God of War. Y ahora estamos con el reboot de Tomb Raider de Square Enix, de Crystal Dynamics. Entonces, estamos completando el Rise of the Tomb Raider. Luego completaremos el Shadow y luego jugaremos un montón de sagas. Lo tenéis en la descripción, el videojuego, el canal. Podéis seguirme. Es gratis. No es obligado que me sigáis, pero sí que colaboraréis y ayudaréis muchísimo al canal. Somos 5500, creo recordar. Y estamos creando una comunidad con la lista de videojuegos completados más grande de habla hispana. Poquito a poco lo vamos haciendo. Así que os espero a todos en ese canal. Y en las redes sociales para no perderos ningún detalle de Dragon Ball. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao.